Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el vento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la hora No me digas adiós No dejes ir ya De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Yo sé que quede nada por dentro de mí Viviéndomelo todo Anochecimiento contigo Del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Me decías que me amabas Pero mi espalda Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes Cuanto te amé Pero siempre Aunque tú nunca me amó No hayas mostrado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que yo Y yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Yo sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te adoré Yo te amé Yo te amé Yo te amé Y te adoré No te quiero ver No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver No te quiero ver Y ya me contaron Que te compleje tu imagen Y mi respejo Yo liberé sin maquillaje Y si eres color flaca Todo eso no importa a ti Y tampoco soy perfecta Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que La bendita cambia Prende una pena Bésame a Dios Y dale gracias que tenemos Ese lindo corazón Prende una pena Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Y si eres color flaca Todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecta Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Ladies Y si eres color flaca Todo eso no importa a mí Oh, 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 oh Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el amor Y con un deseo sabes que Nada tira cambiada No es perfecto En el amor Y si eres flaquita Morenita No me importa el corazón Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Y si eres color flaca Y si eres color flaca Todo eso no importa a mí Y si eres color flaca No me importa a mí No soy perfecta Y si eres color flaca 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 Si tu vuelo de las tres Cancelarás Como invento el de de mar Y como loco Que me ames mucho más Sé que tal lo es No lo digas Pero me es un lloro Y ese maldito viaje De hace por tiempo Solo recuerda Si me dejas No se va Y desnigieron por el favor Llévame contigo, abierto la aflicción Llévame contigo, maldita y no, no, no Llévame contigo, a este vacación Llévame contigo, hacia el chaperón Llévame contigo, no habrá desonación Llévame contigo, a la vida y a mi temor Donde se fue el amor para el escador radio Para ti, hasta siempre te amaré con un refrán Y el matrimonio, un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regalarme toda amistad Llévame contigo, abierto la aflicción Llévame contigo, maldita y no, no Llévame contigo, hacia el vacación Llévame contigo, hacia el chaperón Llévame contigo, maldita y no, no, no Llévame contigo, a la vida y a mi temor Donde se fue el amor para el escador radio Llévame contigo, hacia el vis�ón Chlawón plática, kırón hitarbeit, alcント Y no, 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 no Chlorá. Llévame contigo, al pírpazo de información Llévame contigo, hacia el checkerón Lévame contigo, hacia la polita y no, 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 no ¡Suscríbete al canal!